Carolina, contanos qué es Paseos Plateados. Hacemos paseos para adultos mayores por Montevideo y cercanías, adultos autoválidos. La idea es que ellos disfruten, que pasen bien, que socialicen, que conozcan algo nuevo. Básicamente eso, que disfruten. Vamos variando de paseos. Por ejemplo, ahora en el invierno me concentré más en temas cine, teatro, museos, más cerquita y sobre todo abrigaditos. En otoño y ahora cuando se venga el tiempo lindo, en la primavera. Bueno, hoy está divino, tremendo solcito. Yo me comunico con ellos, sobre todo por WhatsApp, que es lo que ellos más manejan. También puede ser el Instagram. Tengo el Instagram de Paseos Plateados, que es Paseos Plateados, con un guión bajo en el medio. Pero sobre todo se manejan con el celular, que después ustedes ven si lo pueden comunicar. Y ellos se van anotando. Cuando yo les hago un envío semanal, les anticipo los paseos que van a ver. Y bueno, el que puede y quiere, levanta la mano y dice, ¡ay, eso me gustaría! Muchísimas gracias. De nada, un gusto a las órdenes. Divina iniciativa, la verdad. Me parece precioso. Gracias.